...para hacer público el trabajo que se ha desempeñado con esfuerzos, con la suma de voluntades y la coordinación de los niveles de gobierno, estatal y federal. El compromiso es mantenerlos unidos para impulsar a la ciudadanía sin distinción alguna. Nuestros resultados han sido contundentes y seguiremos empeñados en un mejor futuro para Valle de Santiago. En materia de desarrollo económico, creamos más oportunidades de empleo y crecimiento para que nuestras familias tengan mejores ingresos y consolidarlos como un municipio competitivo. Por eso, invertimos más de un millón de pesos en programas como En Marcha y Proyectos Productivos. En educación, damos resultados porque sólo así logramos abatir el rezago y la pobreza. En ese sentido, otorgamos apoyos para 106 niños y adolescentes vulnerables. Hoy, más de 5.000 alumnos pueden continuar sus estudios, todo esto con una inversión de más de 6.630.000 pesos. En infraestructura educativa, mejoramos los espacios de estudio en 37 escuelas para beneficiar a más de 5.600 alumnos con el programa Escuelas de Calidad. Así mismo, se obtuvieron recursos por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Managuato, con un monto de casi 84 millones de pesos, atendiendo a un total de 61 instituciones educativas. Muchas gracias, ingeniero Lucerio Vega Pérez, por este apoyo. Muchas gracias. Porque nos interesa el desarrollo integral a nuestros jóvenes, abrimos espacio para el deporte. Prueba de ahí. Prueba de ahí. Prueba de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!